Hola, bebés, ¿qué tal? Yo soy Panic y el día de hoy vamos a platicar sobre género. El género son esas características o atributos que históricamente, culturalmente o socialmente utilizamos para referirnos a lo masculino o a lo femenino. Sin embargo, todo esto puede transformarse de acuerdo a la época en la que nos encontramos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro, yo soy un hombre transgénero. Las personas transgéneros son aquellas que se identifican con el género opuesto que les fue asignado al nacer. Por ejemplo, si tú naciste con una vagina, muy probablemente te asignaron el género femenino. Sin embargo, durante tu crecimiento y desarrollo, puedes llegar a identificarte con características o atributos del género opuesto, o sea, el masculino. ¿Cómo me pasó a mí? El término cisgénero es utilizado para describir a personas cuya identidad de género y sexo son concordantes. Las personas transexuales no son tan distintas a las transgénero. Ellos suelen optar por intervenciones médicas, quirúrgicas u hormonales para lograr adecuar su físico a su verdadera identidad.